Hola Manzani, les habla Aleja. Hace tiempo les quería compartir unas acuarelas mágicas súper lindas. De hecho, la idea original es de mi amiguita Gloria de Notas, Grammar, Arte y Scrap, pero yo les quiero mostrar como todo el proceso de cómo las armé, cómo las probé, cómo las estoy guardando y cómo las conseguí. Pues resulta que en las tiendas donde encuentra uno como insumos para alimentos a gran escala, encuentra estos colorantes para alimentos que son no tóxicos. En mi ciudad de Medellín hay una tienda que se llama El Arriero, que queda como por la estación Cisneros del Metro, donde venden estos polvos súper, súper concentrados, que son muy económicos, cada caja trae un montonazo y vale como entre 2.000 y 3.000 pesos, eso es como entre 60 centavos y un dólar, más o menos. Y fíjense que los colores de hecho no coinciden así a simple vista con el color de la cajita. Yo conseguí estos frasquitos, los venden pues al menos en Medellín, en Salamina, que es como donde venden todos los frascos de plástico, y estos frasquitos tienen la particularidad de que traen como una tapa con un huequito en la mitad que permite como dosificarlos más fácilmente. Para probar todos los polvitos de acuarela yo corté con mi maquinita de corte, que es este troquel que tiene esta formita como de tag, como de una etiqueta de ropa que me parece muy lindo, y los troquelé en cartulina de acuarela, o sea en una cartulina que es muy gruesita y aguanta mucha, mucha agua. Fíjense que este es el color que viene marcado en la caja como verde, es curioso porque parece como un café claro, bueno pues cuando yo le pongo agua es súper mágico, porque el color realmente es verde y es un verde muy muy vivo y muy bonito, que sí que se parece al verde que muestran en la cajita, entonces fíjense que yo le puedo seguir echando color y seguirle echando agua, y así es como se forma, entonces es una cantidad muy pequeñita, forma muchísima pintura, fíjense que de hecho me sobró bastante acuarela después de que coloreé este mini tag, y así me puedo dar cuenta como puede quedar el color más oscuro o más clarito. Para poner cada mini tag en la botellita yo voy a usar hilo, yo tengo estos hilos que son como de costura, de tejer, y simplemente defino cuánto necesito para darle vuelta a mi botellita, y de ahí es donde voy a pegar los tags una vez que estén secos. De verdad que los colores son muy muy lindos y vienen a ser las acuarelas de mejor calidad y más baratas que hay. Fíjense que los polvitos vienen en una bolsita como esta, y simplemente los metí como en los frasquitos, por acá les muestro otras pruebas que hice, también se vale poner primero el agua y luego echar como la pinturita. Fíjense que este es como el morado, y también parece un color muy clarito, pero tiene muchísimo pigmento, de verdad que los colores son muy vivos, muy vibrantes y muy lindos. Este es un color que me pareció muy particular, se llama Burdeos y es como una especie de morado tal vez, bueno me parece súper lindo, de verdad que son muy aprovechables. Es posible que de ahora en adelante me vean usarlas más, y por eso quería mostrarles como todo el proceso, y también las cajas originales para que las puedan reconocer en todo caso. Encontré colorantes vegetales para alimentos en otros sitios, que tienen también colores muy bonitos, que son estos que les voy a mostrar en este momento, que tengo como en otros frasquitos que me había regalado mi amiguita Moni, en un intercambio. De estos frasquitos no puedo encontrar en mi ciudad, ella me los mandó de Neiva, y bueno, definitivamente no los puedo encontrar, pero puedo encontrar los otros, seguramente en sus respectivas ciudades, donde vendan como insumos plásticos puedan encontrarlos. Miren que el color, por ejemplo, de este es diferente que el rojo y el fucsia que yo tenía, pues el rojo y el rosado que yo tenía. El azul sí me parece que es muy parecido, pero bueno, cada uno puede probar, según los colorantes de alimentos que encuentre en su ciudad o en su barrio, como qué colores le pueden servir, que sean diferentes. Aquí les voy a mostrar uno por uno el color. Las etiquetas a mí me ayudaron un montón, porque como les mostré desde el principio, no todos los polvos dan un color similar al que se parece al polvito, pero sí que es muy cierto el color de la caja, cuando ya uno lo pone como en cartulina de acuarela. Se pueden hacer un montón de técnicas con estos polvitos, espero podérselos mostrar más adelante, son muy económicos y reemplazan como a los polvos busho, que están súper de moda ahorita como entre las scraperas. Entonces así es como a mí me quedaron, fíjense que los colores son muy, muy vivos, y bueno, esto era lo que les quería compartir. Como siempre, si este video les gustó, no se olviden de regalarme un like, un comentario, preguntas si las tienen, y por aquí les dejo otros videos que pueden ver.